El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Sean bienvenidos a nuestro segmento Pequeñas Voces. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es súper especial para nosotros los niños y las niñas. El cual se titula La promoción del arte y la cultura como derecho para nosotros los niños, niñas y adolescentes. Pero comentanos Lindsay, ¿qué es lo que pensás vos sobre este maravilloso tema? La verdad siento que es un tema muy importante que toda la sociedad debe de, ahora de hoy en día, debe de poner en práctica. Que nosotros sepamos identificar cuál es nuestra cultura, cuál es el arte que nosotros podemos poner en práctica. Porque arte no solo es danza, es música o pintar. Danza es lo que nos identifica o lo que queremos hacer. Entonces me parece muy importante y más con lo que está haciendo EDUCO que en las zonas rurales del país. Porque está promoviendo esto de una manera muy especial. Así es. Y además cabe recalcar que cultura no solo es que tenemos que conocer más sobre el país o más sobre Centroamérica, un ejemplo. No, la cultura y el arte también puede ser la música, el baile, los dibujos, los sentimientos que le pone a la cosa, a la actividad que está haciendo. Ya sea cantar o bailar o pintar, dibujar, escribir. De hecho hay bastantes personas que le ponen muchísimo empeño, ya sea que están bailando, se nota que le están poniendo bastante empeño. Así es Javier, te comento de que la promoción de la cultura y el arte no solo se da en nuestra casa, también se da en la comunidad, en la escuela, con nuestros amigos. E incluso también cuando hacen ferias en la sociedad, ahí hay mucha cultura nicaragüense porque ponen decoraciones muy lindas. También cuando hay este festival en el colegio que uno participa, hace un baile y demuestra su talento. Así es y de hecho lo deberíamos de compartir con todos nuestros amigos, familiares, conocidos, hasta en la comunidad. De hecho hasta las personas que no conocemos le deberían de enseñar sobre el arte y la cultura. Y te cuento Javier que este tema de la promoción del arte y la cultura es una decisión propia que nosotros querramos tomar y que cada persona tiene que respetar y apoyar también. Porque si un niño quiere aprender a tocar el piano, la sociedad tiene que apoyarlo y no criticarlo porque las críticas, la verdad, para algunos nos dañan las emociones, nos hace sentir mal. Entonces creo que nos debemos de apoyar mutuamente, nuestra familia también, poner en práctica más, también asistir a las clases para que así seamos el mejor pianista del mundo. Y también si el niño no quiere hacer algún talento, bailar, cantar o dibujar, también se le debe de respetar, se debe de proteger y también promoverlo. Entonces, ¿qué pensamos de todo esto? Así es, te quiero comentar de que hay bastantes niños, niñas que quieren aprender de esto y sin embargo no pueden. Pero hay otras que lo aprendieron, lo dominan bastante bien por decir. Y son expertos, son bastante expertos y hacen las cosas que les quedan. Muy lindas, sí. De hecho, en varios actos que hacían en el colegio, yo miraba como eso de para septiembre del mes patrio, que bailaban. Sí, era súper bellísimo. Así es, Javier. Quiero enviarle un mensaje también a la sociedad de que no tome las críticas malas como personal o fundamental. Porque la verdad siempre van a hablar, la gente siempre va a hablar y la vida te pone piedra en el camino para ponerte a prueba. Entonces, quiero enviarle un mensaje que no se rindan, que sigan su sueño de que ustedes pueden bailar, dibujar y hacer música. Si se lo proponen, entonces no se rindan y también en su sociedad promuevan este derecho. Así es, porque como a bastantes niños que se toman las críticas muy literal, les puede doler bastante. Hay otros que se los toman más despacio, pero sí hay a personas que les molestan bastante las críticas. Pero nosotros, hasta aquí llegó nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!